Bienvenidos chavales, que tal nos encontramos en el día de hoy Top 15 mejores zapatillas que te puedes comprar ahora mismo, ahora es el momento Por menos de 200 euros Por suerte en 2023 200 euros te da para zapatillas guapísimas y ahora lo vas a ver Pero espera, 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 espera Tengo que recordaros una cosa Y esa cosa es que lo que más me apoya a mí es vuestro like No te cuesta nada, es un botón pum Estos vídeos para mí también tienen peligro, no solo para vosotros A mí estos vídeos cuando los grabo me incitan a comprar zapatillas Y de hecho hoy más que nunca Porque ninguna de estas 15 zapatillas del top las tengo No tengo ninguna Así que va a ser todo un reto terminar el vídeo de hoy y no comprarme ninguna Os aviso desde ya Empiezo con un par de adidas con Bad Bunny El último que ha salido Atentos a los precios Son las adidas Response CL de Bad Bunny Las últimas que se llaman Paso Fino Este color me parece espectacular Y lo bueno es que si no las has conseguido en el lanzamiento Las puedes comprar en reventa Por unos 130-150 euros Tengo los dos colores anteriores Pero si no tuviese ninguna Ya me las estaba comprando Así que si buscas tus primeras Bad Bunny Adidas Estas son las mejores en mi opinión Por el color que te puedes comprar ahora mismo ¿A qué estás esperando? ¿Qué preciosidad de par? Seguro que muchos de vosotros ya la tenéis Estoy segurísimo Zapatilla número 2 Esta zapatilla la tengo que conseguir Es la única del vídeo que todavía no ha salido a la venta Estoy hablando de las adidas Forum Low De los Simpsons Exactamente Las Living Room Que es cuarto de estar O salón No sé cómo le llamaréis vosotros Cuidado porque mucha gente quiere esta zapatilla Y se ha anunciado que van a salir ya en noviembre No sé qué día se rumorea que el día 14 Tiene que salir en tiendas como por ejemplo Foot Locker Muy atentos Van a costar tan solo 120 euros Esta zapatilla ahora mismo La puedes comprar en reventa Porque salió por error en alguna tienda antes de tiempo Pero aún tiene que ser su lanzamiento Así que no paguemos reventa Vamos a intentarlo Yo lo voy a intentar En definitiva es un zapatillón No para todo el mundo Es llamativo Pero sé que mucha gente lo va a comprar por nostalgia Porque es un par coleccionable Zapatilla número 3 Increíble lo que ha pasado con estas Jordan 1 Es la mejor Jordan 1 que te puedes comprar ahora mismo Por unos 130-150 euros Vais a flipar Jordan 1 Royal Reimagined La versión reinterpretación de las Jordan 1 Royal Que acaba de salir hace nada Ha salido hace nada En este caso el material es gamuza Es Amte Me parece una de las mejores Jordan 1 de siempre Aunque si las prefiero en piel Pero por 130-150 euros Estoy pensándome en comprar esta versión Están guapísimas Chavales Que ha costado hace nada Su precio en tienda ha sido 180 euros Si las puedes comprar por 130-150 Esto es un zapatillón Zapatilla número 4 Un modelo del que se está hablando poco Por lo menos en España Y es increíble Son las nuevas zapatillas Nike Nocta Glide Del artista Drake Son en colaboración con Drake Están en color blanco Con toques cromados Y también está la versión Negra Pero vosotros habéis visto Qué guapa Está la zapatilla Y la podéis comprar Por Dependiendo de la talla Unos 140-200 euros En el peor caso A mí esto me parece un zapatillón Es una colaboración Con renombre He visto gente que las tiene Y lucen muchísimo en los pies Yo estoy seriamente pensando Igual termina el vídeo Y me las compro Me parece que se pueden Seguir comprando en la reventa Sin ningún problema No te sientas mal Aunque pagues 10 euros más De lo que costaban en tienda Pero estoy seguro Que las encuentras Hasta por menos De su precio de tienda Así que No hay excusas hoy Siguiente zapatilla No hay excusas Para el que busca Unas Nike SB Dank Muy importante SB No unas Dank normales Pero no te puedes gastar Lo que cuesta Cualquier SB Dank Así un poco Con fama Colaboración Son las Nike SB Dank Low Fog Negras Grises Y la suela clásica En color goma De toda la vida Esta es la típica zapatilla Que puedes usar a diario Que combina con todo Estas cuestan Aproximadamente Entre los 120 Y los 150 euros Dependiendo de la talla Muy buen precio No las dejes pasar Si estabas buscando unas Pero lo que digo No te puedes permitir Las típicas Que tienen mucho hype Siguiente zapatilla Llevo bastante tiempo Estudiando el mercado Con esta zapatilla Y son las Nike Air Max 95 Que poco se habla De este modelo Anatomy of Air Las anatomía Dejando de lado Lo bonito que es el color Y lo bien que le sienta Estas Air Max 95 Que representan La anatomía del cuerpo humano Por lo que entiendo aquí Dejando de lado eso ¿Tú has visto Cómo quedan en los pies? ¿Tú has visto Que las puedes comprar Por más o menos? Digamos que estas Están al límite Lo reconozco Desde 170 A 200 euros Aproximadamente Pero eso es lo que Cuestan en tienda En tienda Cuestan 180 Más o menos su precio Compralas Ya están guapísimas Yo en el vídeo de hoy Algo me voy a comprar seguro Siguiente zapatilla Otras Nike SB Dunk Por menos de 200 euros No tan baratas Como las de antes Pero estas sí que son Una colaboración Y tienen algo especial Son las SB Dunk Low Albino Y preto Esta zapatilla ¿Qué tiene de especial? Pues que las puedes pelar Le puedes quitar la capa superficial Y desvelan un montón de colores O las puedes dejar Tal cual Vienen Digamos De serie Y combinan con todo Esta zapatilla Es una colaboración Y sorprendentemente Para ser una SB Dunk Las puedes comprar Por unos 170 200 euros Aproximadamente Y son un poco más especiales Es un poco más Coleccionable Es algo un poco más Con chispita Me fastidió bastante No conseguirlas En el lanzamiento Pero por lo menos Veo que Me las puedo llegar A permitir Sin sentirme mal Por pagar demasiado Siguiente zapatilla Las tenía que meter Porque también llevo Un tiempo Fichándolas Teníamos que meter En este top Las Nike Air Max 1 Crepe Marrón Que no son de este año Es cierto Estas ya salieron En 2022 Si no me equivoco Este par En los pies Queda espectacular Es como que Tiene mucha clase Y por suerte Se puede comprar No sé qué pasa Con las Air Max 1 Es como que han pegado Como que ya no pegan tanto Pero es un zapatillón Las puedes comprar Por 130 150 euros Más o menos La zapatilla que es Lo merece Siguiente zapatilla No es para todo el mundo No es para todo el mundo Pero hay que respetar Las recientes Nike Air Max Plus O Plus Como se diga Del Fútbol Club Barcelona Costaron de lanzamiento Aquí me pone 210 euros Pues que sepáis Que si no las comprasteis En el lanzamiento Y las queréis ahora 170 190 euros En la reventa Si Sigue siendo mucho dinero Y algunas tallas especiales Quizá Te cuesten Los 210 215 euros Que costaron En tienda Creo Que si te gusta el modelo En caso de que te guste De que seas del Fútbol Club Barcelona Yo creo que te las tienes que comprar Ahora Espérate dentro de un par de años A ver cuánto cuesta esta zapatilla Porque te aseguro que rondará ya A ver Me puedo equivocar Pero yo estoy seguro Que de los 250 euros Va a pasar Siguiente zapatilla Me prometí Que no la iba a comprar De hecho en el lanzamiento Como que cerré los ojos E intenté pasar Pero ahora Están a un precio tan bueno Me estoy intentando de comprarlas Son las adidas Campus Bad Bunny O Bad Bunny O Bad Bunny Las de color Marrón Tienen un precio demasiado bueno Como para no comprarlas Las puedes comprar Por unos 130 160 euros Más o menos De lanzamiento Creo que fue 160 euros Es demasiado bueno El color Para esta temporada Es que son zapatillas Para esta temporada Para el frío Esta zapatilla es perfecta Y si las consigues Por menos de su precio de tienda Has triunfado Chaval Siguiente zapatilla Lo bueno es que esta Que vamos a ver ahora La puedes comprar todavía En las tiendas A precio de tienda Normal Son las Vans New Skull Pero no las de color negro Que se ha comprado Todo el mundo Y tampoco Las de Scar Que se ha comprado Mucha gente también Yo de hecho Llevo puestas ahora mismo Mira Las negras Aquí las tenéis Las negras No te compres las negras No, 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 no Las tiene todo el mundo A día de hoy Es mejor Que yo las he visto en persona Las de color azul Hazme caso Las de color azul Las puedes comprar Por 90 euros En Vans Y en muchísimas tiendas Que venden Vans Y en persona Son preciosas Simplemente espectaculares Tienen otro flow Por 90 euros La zapatilla Merece mucho la pena Yo las de color negro Y las de Scar No me las quito De los pies Siguiente zapatilla Son unas Adidas Campus 0, 0 Pero no las normales Vengo a recomendar una Que el momento de comprarlas Es ahora Es una colaboración Son las Corn La colaboración de Adidas Con Corn En las Campus 0, 0 El color Ponible La caja Está preciosa Tiene algún detalle Y es que simplemente Las veo perfectas Lo malo Es que para ser unas Campus Te va a tocar pagar Mira Creo que me he colado un poco Entre 200 y 220 euros Es lo que estoy viendo ahora mismo Y espérate porque es probable Que esta zapatilla Suba No te estoy diciendo Que vaya a subir fijo Pero Es probable Ha gustado muchísimo Es que las quiero Y mira que Corn Que es un grupo de música De Nu Metal No es que escuche yo esa música Pero este par Es simple Pero perfecto a la vez Es que me encanta A veces menos Es más Siguiente zapatilla Ya la recomendé En un vídeo anterior Pero la vuelvo a recomendar Porque es el momento De comprarla Va a subir de precio con el tiempo Ya lo veréis Aprovechate Que la Jordan 1 Ahora mismo No es que sea la zapatilla Más demandada Pero sigue estando ahí Jordan 1 You En Si To Esta zapatilla Me voy a arrepentir siempre De no haberla comprado En el lanzamiento Pero en verdad Estoy a tiempo de comprarla Por más o menos En la reventa Unos 170-200 euros Entra más o menos En el presupuesto Realmente creo que las necesito Aún me acuerdo Que la gente en el lanzamiento Se hinchó a comprar pares Para revender Y resulta que No reventa Pero no significa Que vayan a estar así De por vida Pero vamos Con la siguiente zapatilla Que también ando ahí Ahí Porque necesito una buena zapatilla Para invierno Y me he dado cuenta Que las Jordan 1 Palomino Que es el color Simplemente Perfecto Para esta temporada Está muy bien de precio Y la gente habla súper bien De este par Mucha gente Me la ha recomendado Cuestan unos 160 180 euros Más o menos Así que un poquito Por debajo De su precio De lanzamiento Marrón con negro Tiene un poco Vibra así como De Travis Es la típica zapatilla Que me pondría Un montón Y que no sé Por qué No tengo en mi colección ¿Alguno de vosotros La tiene? ¿Me la recomendáis? ¿Me la compro? Hermanitos Habéis visto Como se pueden comprar Zapatillas Preciosas Muy buenas Por menos de 200 euros En 2023 Y yo solo os he enseñado 15 Pero hay cientos de zapatillas Por menos de 200 euros Este año Que merecen la pena Hay muchísimas Si me quieres recomendar una Que yo no haya dicho En los comentarios Te lo agradezco Así entre todos Creamos en los comentarios Como una mega lista De zapatillas Que merece la pena Comprar ahora Por menos de 200 euros Y con todo esto dicho Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo De Sneaker Family Peace